Desde la Federación de Profesores, muy buenas tardes, Perú Heroico, en esta oportunidad para sumarnos por la renuncia de la señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, la sangre derramada no debe ser olvidada, la corrupción a la tumba y el pueblo organizado a la acción. Maestros, luchando, también estamos educando. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Por el que me dijo que no me hecha de desechar que se lo preguntara no me hagas un poco más. No me hagas. No me hagas. Por ejemplo, si no me han lesído algo, no me han dicho que no me han intentado. No me hagas eso, no me hagas eso, no me nie lo hegas. No, 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 no. Hermanas y hermanos, de todo corazón les digo, nosotros por aquella mujer, Dina, según dice que es presidenta, nosotros no lo consideramos y no nos representa como mujer. Dice ella que somos sus hermanas y hermanos, no es mi hermana, a la hermana nunca se le mata, de la hermana a sus hijos nunca los matamos. Hay que saber trabajar con el sabor de nuestro frente, no solamente a los hombres, no solamente para que ellos digan que nosotros vamos a lo que mandarnos van a decir. ¿Qué pena de aquellas mujeres? ¿Qué pena de las personas que son agresivas? ¿Acaso no viene de una mujer? ¿Acaso no viene de un hermano varón? ¿Qué pena de aquella mujer que se falle? ¿Aquella presidenta? ¿Que se cierre el Congreso? ¿Queremos nueva constitución? ¿Y queremos que se cierre el Congreso? ¿No queremos gente vaga, santuciosa? ¿Queremos gente que trabaje con el sabor de su frente y hay que saber comer? No solamente hay que esperar, que solamente que hasta para vestir nos lo hace el carajo. ¡Viva Cazamorca! ¡Viva compañero! En la marcha mundial de mujeres traigo el saludo de otros hermanos países que también se solidarizan por este asesinato que ha causado más de 28 hermanos peruanos. Solo por luchar por sus derechos, solo por defender que nuestro Perú no sea prácticamente avasallado, que respeten los derechos, que respeten una nueva, que estamos pidiendo una nueva constitución política para que nos represente y que sea con aporte de nuestros pueblos y que no sea como antes lo hicieron solamente a puerta cerrada. Yo pregunto y digo, ¿cómo quieren paz si han mandado a matar a nuestros hermanos? ¿Cómo piden paz si primero mandan a la policía, mandan al ejército a matar? Yo creo que el pueblo tiene que estar en las calles todos los días hasta que el Congreso se cierre, hasta que el dinero renuncie, hasta que ellos respeten nuestros derechos, respeten nuestro territorio, respeten nuestras aguas, respeten nuestras vidas. Como conocedores, nuestra patria está duramente siendo azotadas por los más grandes mafiosos. El Congreso es el único culpable por la que el pueblo sale a exigir sus derechos. Quiero decirle a la congresista Patricia Chirinos que la juventud está presente, nos hemos dado cuenta, no estamos perdidos como tú lo mencionas en tus declaraciones. Cajamarca está presente, todos los que aquí en Cajamarca se están haciendo las luchas, que nuestros hermanos campesinos vengan para exigir nuestros derechos, es hoy o nunca. Todas las trece provincias tenemos que venir a hacer, alzar nuestra voz de protesta. ¿Cómo no expresarle al profesor Castillo que nos sentimos muy apenados por... Él era un presidente que apostaba por la educación. Gracias a él nos pudimos dar cuenta que en ese congreso había una sacra de corrupción. Esperamos con la justicia divina todo mejore. ¡Sigamos en esta lucha! ¡Cierre del congreso! 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 Gracias.